Vamos a comenzar esta serie de enlaces a la salida, enlaces urbanos. Saúl Garza se encuentra esta mañana en Misión Cerritos y la gente, Saúl, cuéntanos qué están haciendo o qué no están haciendo las personas que están por este rumbo. Buenos días. ¿Qué tal compañeros? Rosalía Araceli, muy buen día, gusto enorme saludarlos. Y en esta ocasión desde el oriente de la ciudad, específicamente en la salida de la colonia Misión Cerritos, donde se encuentra este conocido paso a desnivel hechizo que la gente ha tomado como paso a desnivel, pero que ciertamente no lo es. Y es que durante estos días en los que ha estado lloviendo, pues se ha visto inundado, bueno, está cumpliendo su función, porque prácticamente es eso, es un drenaje fluvial, por así decirlo, pero pues mucha gente lo está utilizando para esto, para darse el retorno. Bueno, el día de ayer se vieron en la necesidad las autoridades municipales de cerrarlo, debido a que hubo una persona que se quedó estancada al interior. Tuvieron que intervenir los elementos del cuerpo de bomberos y para el día de hoy vemos cómo el agua pues está más tranquila, está más pues más calmado lo que es el flujo de agua. No está cerrado, pero sí se recomienda evitar que usted se meta por aquí. ¿Por qué? Porque el agua se encuentra debilita, la tierra, perdón, se encuentra reblandecida, la tierra se encuentra debilitada y cuando usted salga de este túnel puede patinar su vehículo, se puede quedar estancado. Bueno, nuestra recomendación y la recomendación también de Protección Civil Municipal pues es que evite la zona, porque para empezar no es un retorno y lo hemos dicho en repetidas ocasiones, este paso del nivel pues solamente está cumpliendo su función de canalizar el agua hacia lo que es el otro lado de la de la vialidad para evitar que se inunde el bulevar, pero pues hay quienes a pesar de ello lo siguen utilizando a pesar del riesgo que representa el salir principalmente de este punto. Repito, repito aquí en la salida de la colonia Misión Cerritos, cruce con el bulevar fundadores, compañeros. Oye, Saúl, pues muchos le dicen el realito de 14 o el real de 14 2.0 porque pues simula el túnel de hogar, digo que nada que ver, pero al menos pareciera, ¿no? Sin embargo, ahorita es un riesgo, a mucha gente le ahorras unos cinco minutos en lo que te da la vuelta por fundadores para poder retornar y dirigirte hacia el centro de la ciudad o hacia el poniente de la ciudad. Bueno, en este caso, mira, ahí va la gente, incluso en vehículos bajitos. Sí, vimos ahí automóviles, un par de automóviles que pasaron por ahí por ese túnel, que no es para eso, pero bueno, la gente lo utiliza. La recomendación es que no lo hagan. Si bien no está cerrado, no lo ha cerrado el día de hoy la autoridad, sí es peligroso y más si continúa lloviendo. Sí, continúa en estas condiciones. Bueno, pues muchas gracias, Saúl, por tu reporte. Nos vemos más adelante. Seguiremos muy pendientes, compañeros. Nosotros por un momento nos despedimos agradeciendo las imágenes de Gerson Cardoso.